Hey Crack, cuando su hogar de nuevo Eden es destruido por la hermandad, Martin debe seguir su lucha por la supervivencia, decidido encontrar al único hombre que puede ayudarle a obtener la venganza que tanto desea, así que hoy te resumo, Tierra de Vampiros 2. La peli empieza con Martin, que ya grande le cuenta a su hija sobre Mister, el mejor cazador de vampiros y al que le enseñó a como cazarlos. Hasta que un día desapareció, para luego conocer a su madre, enamorándose completamente, pero mientras le cuenta, se ve a Martin hablando con Mister, diciéndoles que están muertas, porque un día, el nuevo Eden fue invadido por la hermandad, y mientras luchaba con algunos vampiros, su esposa e hija eran atrapadas por su nueva líder, llegándolas a matar. Y vemos, al quien hablaba, era solo su imaginación. Ha pasado buen tiempo, desde que el virus empezó, y las pocas personas que sobrevivieron, dejaron de intentar reconstruir el mundo, dejándolo que cayera en pedazos. Martin se dirige esta vez al sur, para encontrar a madre, la vampira que fue enviada a limpiar la tierra del pecado, según la hermandad. Mientras recorría un camino solitario, vemos que una vampira, sin importarle, se quemaba en plena luz del día, demostrando que tiene más hambre que nunca. Continúa hasta encontrar una motocicleta, que le permite viajar más rápido, y llegando a una cabaña abandonada, se topa con un vampiro, pero alguien le gana el tiro. Era una pareja de ancianos, que al verlo indefenso, le ofrece estadía, llegando a aceptar. Se alimenta un poco, mientras la anciana le contaba que tenían un hijo, que vivía en Canadá, pero han pasado varios años sin un mensaje de él, y el viejo cree que está muerto, pero ella aún mantiene las esperanzas. Martin le agradece por la comida, y se dirige al cuarto, encontrando recortes de periódicos, sobre el comienzo del ataque de vampiros. El viejo le dice que lo hace por hobby, que un día la gente querrá saber lo que pasó, pero Martin, empezaba a marearse, y cuando estuvo a punto de dormir, la anciana aparece queriéndolo matar. Martin logra defenderse, y esquivando al anciano, que de casualidad mata a su esposa, aprovecha en clavarle el hacha, hasta quedarse dormido. Al despertar, se retira como si nada hubiese pasado, continuando hasta llegar a una tienda, donde un tipo extraño le dice que no encontrará nada bueno por ahí. Martin le pregunta por mister, llegando a reconocerlo, le dice que lo podrá encontrar en Donnersville, cerca de la ruta 71, donde buenas personas lo habitan. Martin lo agradece por el lato, y con su moto se dirige hacia allá, y se detiene en una fábrica de ladrillos como lo dijo el tipo, pero se topa con alguien, una niña que andaba por ahí. Le dice que no lo hará daño, pero unos tipos lo golpean por detrás, y lo llevan a un lugar donde las personas son peores que los vampiros, que cazaban a la gente para su placer. Pues tenían una especie de juego, donde un vampiro ferozmente esperaba a su presa, pero antes, el joven deberá pelear con el enemigo de los vampiros, el Steaklander, aunque en realidad era mister, que no reconocía al joven y empezaba a golpearlo, hasta que al final logra hacerlo, y mata al tipo que organizaba todo. Una chica libera al vampiro, llegándolos a matar, y mister se la lleva, logrando escapar de ahí. Lo lleva a su cabaña, al cual tenía ciertas trampas, ya sabes, por... Martin le cuenta lo que pasó a su familia, que la vampira junto a la hermandad los mató, y busca su venganza, aunque mister, no está de acuerdo con eso. Mientras alistaba sus cosas, el tío le enseñaba algunas cosas a la chica salvaje, que nació así, en su naturaleza, pero de pronto, su trampa se activó, y sabiendo que suena hermandad, los guía hacia el sótano, llegando a atrapar a mister. De lejos, Martin ve que se lo llevan, y la chica salvaje sigue los rastros, donde mister se encontraba en una cruz atada, hasta que anochece, y los vampiros empezaban a llegar. Uno de ellos lo baja de la cruz, aunque logra matarlo, pero otro venía por detrás, y le impacta su garra, pero Martin de lejos de un flechazo lo acaba. Mister se desangraba, y le pide a Martin que cautelice su herida, hasta llegar a un pueblo, y lo pueda ver un doctor. Al día siguiente, la hermandad se da cuenta que mister logró escapar, y la vampira que venía con ellos, no le agrada la noticia. Cuando Martin buscaba una planta medicinal, la hermandad los encuentra, y queriendo hacerle daño a la chica, Martin de lejos los impacta, quedando solo uno de ellos, llegándose a rendir. Cuando lo iban a matar, mister no lo deja, al ver que solo era un muchacho, que según él, lo obligaron a usar la túnica de la hermandad, aún así Martin lo golpea. El chico los ayuda a llevar a mister, y mientras Martin buscaba agua, aparecen dos tipos, que preguntaban por el herido, y al verlo, parecen reconocerlo, así que deciden llevarlo con ellos. Ellos hacia el bloqueo, un lugar que estaba bien resguardado, y en donde quitaban la garra del cuerpo de mister. Al chico de la hermandad lo tenían en una celda, donde una chica le entregaba comida, y se retiraba sin conversar. El doc les informa que estará bien, ya que lo conoce hace buen tiempo, y es difícil de vencer. Ahora vemos a mister, solo en el bosque, donde una vampira cargaba a una bebé, y de pronto, él de un flachazo lo mata, para luego acabar con ella, aunque solo era una pesadilla. La chica al volver por el plato de comida, el muchacho le pide que lo libere, ya que él siempre fue bueno, y sin saber que hacer, la chica se retira asustada. El amigo de mister, Bat, le cuenta a Martin que el lugar le pertenecía a la hermandad, antes que formara una gran legión. Más adelante, deciden asear a Lady, como lo llamaba mister, para luego visitarlo, que aún se recuperaba de la operación. La chica vuelve a la celda del muchacho, que al verlo colgado, abre desesperadamente la celda, mientras que los dos, le contaban al chico sobre mister, que lo conoció en México, con una esposa e hijo, hasta que los mataron. Y aunque no encontró a los responsables, decidió acabar con todos los vampiros que pudiera ver, mientras miraba a una niña, recordando a su hija. Bat se da cuenta que el muchacho escapó, matando a la chica, y de pronto, la alarma suena, indicando que la hermandad estaba cerca. Salen a combatir, y usando las luces, quemaban a los vampiros que se acercaban. La madre vampira aparece, que con su grito los alejaba a los vampiros retirándose de allí, y mister, impide que Martin la vaya a buscar, diciéndole que le importa lo que le pase. Al día siguiente, Martin se da cuenta que el padre de la niña había muerto, y encuentran al muchacho de la hermandad, que deciden interrogarlo, haciéndolo sufrir un poco. Aún así no soltaba nada, y cuando lo preguntan, por qué la vampira los persigue, mister interviene, diciendo que lo buscan a él, ya que hace tiempo mató a su prole, y que la vampira, usó a Martin para encontrarlo. Y con su furia, corta el cuello del muchacho, saliendo del cuarto. Mister no deja que se enfrente solo a la vampira, y decide pelear juntos. Más bien, sus amigos deciden pelear junto a él, mientras ganaban tiempo, para el pueblo que escapaba hacia las montañas. Mister decide amarrar a la lady, para que la lleven con los demás, porque sabía que no aceptaría irse sin él. El grupo espera hasta la noche, hasta que ven que por la parte de atrás llegaban, y listos para dispararles, estos no se movían, porque adelante, había un corredor, que cuando llega el generador, se hace explotar, cortando toda la energía, y los vampiros dirigidos por la madre, comienzan a atacar. Lady logra liberarse, y regresa a la base, pero en el camino se topa con un vampiro, y Mister llama la atención de la madre, que lo persigue hasta llegar a un escondite, donde Martin la golpeaba por detrás, aunque eso, no le impide pelear, golpeando a Mister a su placer. Mientras que sus amigos, atraían a los vampiros hacia la cocina, pero la hermandad entraban por detrás, impidiéndoles que escapen. Mister logra incrustarle su cuchillo en el ojo, dejándola más vulnerable, hasta que Martin, aprovecha en matarla, arrancándole la cabeza. Los otros, sin poder salir, y con los vampiros queriendo entrar, se despiden del uno al otro, con un beso, llegando a explotar el lugar. Martin y Mister se dirigen a las montañas, pero ven a Lady con una mordida en su cuello, y pensando que lo atacaban, ella mata a los vampiros que venían tras ellos. Pero Mister sabe muy bien que no puede dejarla libre, y con el dolor, decide matar a su Lady. Los demás vampiros se acercaban, y Mister le dice a Martin que no puede continuar con esto, despidiéndose de él, diciéndole que siempre lo vio como un hijo, y se queda a luchar con los vampiros que llegaban. Martin alcanza el grupo que se dirigía a las montañas, y junto a la niña sin su padre, sabe que puede comenzar de nuevo, otra vez. Saludos a Jessica León, Selena, Kevin, Skizam, Raúl, Aarón, Tail, Junior, Migue, Beto, y Deriva, gracias a todos por comentar. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video, gracias por ver, chau.